¿Qué es la paz? Las víctimas vinculantes para la vida. Más aún que la madre tierra, la Pachamama, y nosotros somos un 70% agua. Y eso tiene que fluir. Eso estamos trabajando. Estamos trabajando con varios pensadores intelectuales del mundo. Porque sabemos que Bolivia es pequeño, al de los 7.000 millones de hectáreas. Pero es importante que asumamos una responsabilidad generacional desde el vivir bien, no desde el vivir mejor. Porque el vivir mejor solo está destrozando la vida, solo está destrozando la Pachamama, la madre tierra. Y el vivir bien dice, es importante el equilibrio, es importante la agonía. ¿Qué es equilibrio? Equilibrio es la identidad. La identidad que significa saber quién es uno, saber de dónde viene, saber las puestas que vienen. Equilibrio significa honrar y respetar a los ancestros. Nosotros somos la respuesta, el fluir de los ancestros. Y un día nosotros también seremos ancestros para nuestros hijos y para nuestros niños. Entonces, Bolivia hoy mira con esperanza. Hemos recuperado la economía, hemos nacionalizado los recursos más importantes. Otro concepto de la visión occidental dice, el Estado es un mal administrador, dice Occidente, el capitalismo. Como es un mal administrador hay que entregar las manos privadas. En cambio, desde el vivir de cinturón, el Estado debe recuperar la capacidad social. Y Bolivia ha recuperado la capacidad social. Recuperar los recursos económicos, administrar. Y hoy día tenemos empresas que organizan el Estado, que tiene muchos réditos económicos. Y esos réditos económicos no solamente van a algunos, se los redistribuye entre todos. Hemos creado bonos para la madre, para el hijo, para el abuelo. Y eso lo estamos entregando sin pretender ser un Estado asistencialista. Si no, tratamos de resolver los temas más urgentes que nosotros tenemos hoy. Pero Bolivia hoy mira con mucha esperanza el futuro. Basada en este paradigma del vivir bien, que es un paradigma muy antiguo. Ese paradigma lo encontré desde Alaska hasta la Patagonia. Recorrí desde el norte hacia el sur. Y un día llegué hasta la tarde de la comunidad abuelta. Recorrí Toloba. Recorrí hacia Centrano. Recorrí una parte del África. Recorrí, viví en Chile. Y encontré este paradigma que nosotros llamamos vivir bien. Es decir, naturalmente, este paradigma está en todos los pueblos y en todos los continentes. El vivir mejor es una forma de vida pequeña, reciente. Por lo tanto, recuperar este paradigma del vivir bien está en nuestra naturaleza. Es una forma natural de expresión de la vida. Es una forma natural que tenemos una responsabilidad de recuperar para cuidar la madurez. La agua se recupera, algo muy esencial y vital para nosotros. Y empieza un proceso trascendente en el cambio de la política de Bolivia. El año 2003 se pone en debate en Bolivia la venta en el gas. Bolivia es muy rico en el gas. El gas es de los bolivianos, de las bolivianas, pero mientras esté debajo de la tierra. Sale de la tierra, ya no es de los de Bolivia, sino de las transnacionales. Esa era la Bolivia. Y vendíamos todo lo que teníamos al exterior, pero Bolivia no tenía acceso a gas. Bolivia tiene 1.098.000 kilómetros cuadrados de territorio. Desde la montaña, el altiplano, la montaña es a 5.506.000 metros sobre el nivel del mar. El altiplano a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Los bares, los yungas, cabecera de la Amazonía, son las muy importantes con tierra fuerte. La Amazonía plena, un 65% de Bolivia es amazónico. Tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos litio, tenemos oro, tenemos plata, tenemos toda la lista de los minerales en la cordillera oriental y occidental. Pero Bolivia estaba pobre. ¿Cómo era posible esa realidad? Por lo tanto, el 18 de diciembre del año 2005 ocurre una elección nacional para presidente. Y a las 19.00, a las 19.00, a las 7.00 de la noche, después de la elección, el mundo cambia para Bolivia. Ninguna estadística oficial le daba perspectiva de ganar al presidente Morales. Pero a las 19.00 de ese domingo del 18 de noviembre del año 2005, los canales de televisión muestran un resultado inédito en los resultados anteriores de las elecciones democráticas. Había ganado Evo Morales, con más del 51%, el 53%, contundente. Ese momento para nosotros fue un silencio, un silencio estremecedor. Ni nosotros mismos creíamos que íbamos a llegar. Cuando escuchamos la noticia de que ganamos, nuestro corazón, después de volverse pequeño, estalló en una expectativa que hasta hoy seguimos tratando de entender bajo el ritmo que tiene presidente Morales. Ganamos. En toda la historia republicana de Bolivia, de mayoría indígena, indígena original, de diferentes naciones, jamás hubo un presidente indígena. ¿Por qué? Nos preguntábamos. Pero esa pregunta dio a una respuesta contundente el año 2005. Elegimos a nuestro presidente indígena. Y el 22 de enero del año 2006, ocurrió una ceremonia en un lugar muy importante de mi país, Tiwanaku. Tiwanaku son los restos arqueológicos de templos muy antiguos de hace miles de años. Donde hicimos una ceremonia después de hace dos mil años que no se hacía esa ceremonia. Donde el presidente Morales curó, no solamente ante hombres, ante seres humanos, sino ante nuestros ancestros, de poder resolver los temas pendientes de Italia. Y el 23 de enero del año 2006, cura en el Congreso, en la Paz Bolivia, y empieza un periodo importante. Pero, los opositores no creían. No creían en nuestra administración. Porque lo indígena, 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 los pueblos indígenas y los pueblos ancestrales, bajo la visión occidental, están considerados como menores, inferiores, incapaces. Así nos consideraban. Más aún, decían, si nosotros no hemos podido resolver, menos van a poder resolver los que no indígenas. Ese era el concepto. Y más aún, dijeron, ¿cómo ellos pueden gobernar un país? No tienen derecho a gobernar. Y pasamos una tragedia, 2008, 2009, 2010. Estábamos a punto de una guerra seguida. Los reporteros de guerra que estaban en ese momento en Irak, cubriendo toda la guerra en Irak, se trasladaron para Bolivia, para apuntar su cámara, para ver dónde empieza la guerra en Bolivia. Pero fallaron. Porque no hubo pieza. Porque somos un pueblo de paz. No solamente constitucionalmente, sino históricamente. Las culturas ancestrales del continente son pueblos de paz. Son pueblos que han construido, en una etapa de paz, civilizaciones que hoy todavía nos falta descubrir. Al descubrir las civilizaciones ancestrales, nos vamos a poder descubrir nosotros mismos.